¿Qué onda hermano? ¿Cómo estás? Yo soy Prodactor Musical, blablabla, estoy muy feliz porque ya salió el plugin nuevo de Waves que te había dicho que te suscribas, espero que ya te haya llegado, espero que ya lo hayas instalado, espero que ya lo hayas más que probado, solamente seguramente dices y qué chingados, qué tanto está haciendo este plugin, si solamente tiene un knob gigante, una perilla gigante en medio, ¿qué está haciendo? Pues te debe estar añadiendo y añadiendo saborcito, colorcito, calientito, sabrosito, todo lo que quede concito, ¿no? Concito, menos mi trocito, todo lo demás te va a estar agregando este plugin, ahí te va, ahí te va que está haciendo aquí dentro de Plugin Doctor, sabes que a mí me encanta analizar este show, entonces vamos a ponerlo el plugin en cero, haz de cuenta que así no tiene nada, así se ve nuestro plugin Doctor en Mute, así se ve cuando metes el plugin, entonces lo primero que vas a ver cuando metas este plugin va a ser esto, ¿no? Te va a hacer un corte y va a tener un pequeño de boost aquí en nuestras frecuencias graves, entonces esto es lo que nos está haciendo, si nos está añadiendo algo con simplemente poner el plugin en ceros, si está pasando algo, o sea, si, si está pasando algo, ya hay un boost aquí, mira, tenemos aquí como 1.8, 1.8 decibeles, nos está subiendo, sin subirle todavía al este knob que viene aquí que dice Drive, eso es algo, eso es algo loco, eso es algo cool, lo metiste, si lo metiste por algo a tus canales es porque quieres calorcito, colorcito, sabrosito, todo lo decito que te dije, entonces, desde que lo pones ya te lo está dando, si no quieres que te esté dando nada, mejor ni lo pongas, pero está bien chido, ahora esto, estamos aquí, nos da tres tipos de modos, estamos en el modo, ahorita estamos en el normal, pero está el suavecito, está el normalito y está el pasadito, ¿no? de lanza, ¿no? o sea, el soft, el normal y el high, la sensibilidad que quieres que esté percibiendo este plugin, ahorita está pasando esto, pero qué pasa si nos vamos aquí donde dice soft, checa cómo se iban cambiando un poquito, mira, con el normal y el high, sí cambia mucho, con el soft y el normal, mira, ese es el soft y este es el normal, o sea, cambio poquito, pero cuando pasamos a high, wow, órale, órale, ¿no? Ahí está, ahí sí se empieza a notar más, ya hubo un corte, ya hubo una bajada en mis frecuencias medias zonas, en mis frecuencias agudas y se quedaron mis frecuencias graves arriba, entonces, mira, ahí está el soft, el otro subió un poquito, el corte se nos acercó un poquito más a los 20 y en el high, mira, vámonos, ahí está la diferencia entre uno y otro. Y ahora ya, si aquí le empiezas a añadir dry, pues lo único que vamos a percibir en plugin doctor, pues es volumen, ¿no? ve lo que le está dando, volumen, si le ponemos el normal, ve lo que le está dando, volumen, que ya de aquí para acá empieza a reaccionar de otra manera, pero se le sigue agregando volumen y el high, mira, ni se diga, ahí está, lo que se le está agregando es volumen, pero si nos vamos al análisis armónico, ahí es donde empieza a tener un poquito más de diferencia. Simplemente con poner este plugin en soft, checa los armónicos, checa cómo van cambiando un poquito de nivel, ahí nada más tenemos estos, ahí tenemos el normal, mira, ahí se ve normal y en high aparece uno pequeñito por acá, ¿no? ahí está. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Igual el sonido, ahorita lo vamos a checar el sonido. Ahora, si a uno de estos, vamos a empezar por el soft, le empezamos a subir dry, va a empezar a añadir armoniquillos, pero de una manera un poquito más levesona, ¿no? Pero va a empezar a añadir armoniquillos. Lo que más vas a estar percibiendo, pues es la coloración y todo, los armónicos sí va a haber, pero si nos pasamos a normal, ¡ay cabrón! Ahí están, ¿no? Ahí están los armónicos a lo que más da, ahí viene lo sabrosito, lo calidito, ahí viene lo calidito. Cuando nos vamos a high, ni se diga, aguas, abusado, ¿en dónde lo estás metiendo, no? Entonces, checa la diferencia entre soft, entre normal y entre high respecto a los armónicos. Entonces, respecto al análisis de la ecualización, ese es nuestro sensibilidad alta, suave y normal. O sea, para que te des una idea. Ahora, si nos vamos a un número 5 ahorita, checamos normal, checamos ese soft, checamos normal y checamos high. Ahí está, lo que va a estar pasando, lo que vas a estar percibiendo y dentro del análisis armónico, como te había dicho, entre más le des más galleta acá, más volumen vas a estar teniendo en esos armónicos que se le van a estar agregando a tu señal. Ahorita nos enfocamos solamente en pura vista para que veas qué es lo que el demonio se está haciendo, porque al momento de escucharlo vas a escuchar magia, hermano. Con un solo knob que tengas y le empieces a dar galleta, porque este lugar de drive aquí debería decir la palabra galleta, ¿no? Galleta. Para mí esto es galleta. Entonces, le ponemos play a la batería. Ahorita lo voy a estar agregando en una batería y es algo importante de remarcar. ¿Dónde lo quieres meter? No hay regla. O sea, lo puedes meter en una tuba, lo puedes meter en un... Dije tuba porque aquí leí tube, ¿no? Lo puedes meter en un bombo, lo puedes meter en una batería completa, que es como yo lo voy a estar utilizando. Lo puedes meter en unas voces, en donde quieras, en donde quieras, hermano. Donde quieras, colorcito, calorcito y todo lo hito, ahí lo tienes que meter el plugin, ¿ok? Pruébalo, empieza con soft o empieza con normal y si quieres algo más suave te vas a soft. Si quieres algo manchado, tú ya sabes que quieres algo bien atascado, con muchísimos armónicos, pues te vas a high de una vez y manejas volúmenes bajitos acá. Ahorita ya te expliqué un poquito de estos dos funciones. Ahora vamos a checar este de out. Simplemente es para compensar porque, como te dije, te va a estar añadiendo volumen esto. Entonces, con este puedes compensar en caso que quieras compensar. Y si no quieres compensar y quieres que se quede arriba del volumen, no hay bronca. Dale también volumen, está chido. Entonces, vamos a probarlo con esta batería. Ahorita lo voy a desactivar el plugin. Voy a estarlo haciendo con esta bata acá, ¿no? Agregamos el plugin. Y desde que lo metemos, como te había dicho, ¿no? Agrega algo. Simplemente con meterlo ahí en cero. Ahí estamos, mira. Estamos en cero todo. Y normal. Y agrega algo y mira. Vamos a subirle un poquito aquí a la batería, a ver si lo logras percibir. Este es en soft. Normal. Y high. Vamos a empezarle a subir aquí. Aquí. Si no quieres tener nada, mejor quítalo. Ponlo en bypass aquí. Para que en verdad no te esté haciendo nada. Porque con el simple hecho de tú activar este plugin en ceros, ya va a estar añadiendo contenido armónico. Como lo checamos al inicio, ¿no? Ya va a estar empezando a meter algo. Y sí, sí llega a notar un poquitito, ¿no? Entonces, al momento de irle sumando. Ay, cabrón. Ok. Ahí está con plugin. Y ahí está sin plugin, ¿no? Obviamente está subiendo también volumen, como te decía. Si tú quieres compensar, puedes compensar. Para que veas que es exactamente lo que te está añadiendo. Yo no voy a compensar. Vamos a dejarlo ahí en cero nosotros. Ahí está. Vamos a ponerle aquí otra vez play. Ahí está. Ese es el normal. Vamos a probar el soft. Suave son, ¿no? Más tranquilito, ¿no? No quieres tanto drive. No quieres tanto desmadre. Quieres más limpieza, ¿no? Y si quieres tu sonido, ahora un poquito más cochinón. Un poquito más saturadón. Aquí te vas a modo high. Y aquí ya te empieza a pasar de lanza, ¿no? Aquí checa con medidor como ya está empezando a brillar. Entonces, si estás trabajando en un modo high, ahí te recomiendo que te vayas a volúmenes bajitos. Depende de lo que te está haciendo. Pero un sonido así. Uf. Escucha los toms, ¿no manches? Aquí escucha los toms. Con este modo, ¿no? Uy, hasta le daría un poquito más, ¿eh? Ahí el chiste, lo malo que si le doy un poquito más es que con el bombo ya empiezo a tener problemas. Lo bueno que tengo mi multitrack todavía y le puedo bajar a mi bombo o modificarlo. Entonces aquí tú puedes moverlo como quieras, ¿no? O vámonos a normal. Creo que normal me gustó un poquito más. Estamos un poquito más tranquilitos a normal. Así como de, güey, tranquilo, ¿no? No te pongas loco, ahí está. Está la chance de darle más drive. Uy, checa los toms otra vez. No estamos mezclando la batería. No está mezclada la batería todavía. Nada más le estamos metiendo un poquito de Liltube. Completamente gratis. Checa lo que tienes. Vamos a ponerle bypass. Lo agregas. Y, ay, jabón, qué rico. Otra vez. Le bajamos aquí un poquito de volumen. Tratamos de compensar un poquito. Para que veas qué es lo que está haciendo otra vez. Vamos a ponerlo ahora en high. Vamos a escuchar con y sin plugin. Ahí va, sin plugin. Con. Y ya compensamos un poquito. Y sin compensar. Sin plugin. Escucha el ataque del bombo y de los toms, ¿eh? O sea, obviamente está haciéndole algo a tu dinámica de tu sonido también, obviamente. Dinámica, armónicos, ecualización, colorcito, el gordito. Uf, y aquí ya te puedes pasar delante. A mí me gustó más, la neta, usarlo en normal. Irme a números grandes, pero normal. Ahí está. A mí me gustan más así las baterías, ¿no? Depende para lo que le estés ocupando. Uf, no manches, qué chulada. Y si lo pones en high, ya se oye más sucioso, ¿no? Ya está too much. Pero depende, te digo, para que lo ocupes. A lo mejor para un bass y a lo mejor un poquito menos. A lo mejor para tus overheads nada más. Por ejemplo, ahora vamos a meterlo aquí a nuestros overheads. Aquí lo que hice es que le puse un canal auxiliar a mis overheads. Puse también el Magma Lead Tube. Y le puse ahora la sensibilidad aquí en los overheads en high. Vamos a darle para arriba. Que quede bien saturadón ahí nuestros overheads. Ahí está. Y ahora mi batería normal. Vamos a meterle aquí el normal a todo el bus de batería. Incluyendo otra vez esos overheads. Así suena con plugins, ¿no? Y así suena sin plugins. Pobrecita, ¿no? La tiene chiquita. Y ahí... Ay, cabrón, qué paquetazo, cabrón. Qué paquetazo. Paquetón, paquetón. Y ahí... Nah, pues ya la tiene chiquita otra vez. Ahí va el pinche paquetón. Ahí está. ¿Qué hubo? ¿Qué quieres tener tú? ¿Paquetón o no paquetón? Como tú quieras. Aparte estoy corrigiendo un poquito la neta aquí con dos Manny. Pero estos están antes de este proceso. Este Manny EQ. Estoy dándole ahí una shinyadita a mi bus de batería. Estoy bajando un poquito aquí de... Porque estamos medio manchados con las frecuencias graves. Y aquí le estoy dando un poquito de boost en 3.2. Este ecualizador me encanta. Y también tenemos este Tone Shaper. Dándole ahí una chuliadita. Este me late también ocuparlo de repente. Y lo chido, la neta, de todo esto, de estos dos plugins. Por ejemplo, este, el Magma, pues ahorita está completamente gratis. Pero este Tone Shaper... Mira, escucha cómo suena sin este Tone Shaper y sin este ecualizador. Tienen los Magma Lead 2, claro. Pero al momento de meter estos dos Manny... Diferente, ¿no? Vamos a bajarle aquí. Si quieres más brillosito, le das para acá arriba. Por ejemplo, le dejaría por ahí. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, ahí está tu batería con los dos Manny. Sin los dos Manny. Si quieres sin el EQ. Con el EQ. Sin el EQ. Sin el Tone Shaper. Ya le falta. Ya la batería ya está chafona, ¿no? Entonces, también los Manny le hacen el paro. Ahora vamos a quitar todos los plugins. Ahora checa la batería sin plugins. Vamos a darle el EQ. Vamos a darle el Tone Shaper. Ahora vamos a agregarle los Lip Tubes. Los dos. Queremos compensar un poquito. Está cool, ¿no? Está cool. Es como para que te des una idea de qué es lo que vas a poder hacer. Y ahora, algo que nunca había visto es que vas a poder tener el Manny Marroquín. O sea, un plugin. Ya sabes que la oferta eterna de Waves, $29.99. Ahorita pusieron plugins a $6. $5.99. Entonces, puedes comprar el Manny Marroquín EQ. Que es el que estoy utilizando. Por $5.99. Y el Manny Marroquín Tone Shaper por $5.99. O sea, por $12 te vas a llevar estos dos plugins. Aparte de que hay una gran variedad de plugins acá. Que están bajados de precio. La neta, los One Up no te conviene mucho. Y menos por $9. Porque muchos han estado gratis. Pero, chidos. Yo te recomiendo los Manny Marroquín. Obviamente. Te recomiendo el Maserati. El Audio Track. Ese ahorita lo estoy ocupando. Ese cuesta $10. Y ahorita el Audio Track lo estoy ocupando aquí en el bombo. Entonces, mira. Y se ve más bonito la versión Legacy. Esa es la versión Legacy. La viejita. Pero viene con la versión moderna. Entonces, este plugin también está de oferta. Cabrón, esto no sabía. Entonces, si los quieres tener. Pues van a estar por tiempo limitado. Por unas horas. Ojalá los alcances a tener. Estos son mis favoritos. El Audio Track y los dos Manny Marroquín. El EQ y el Tone Shaper. Por si te interesa. Y si no, espero que hayas podido ir a agarrar tu Magma Liltube. Porque está completamente gratis. Y por tiempo limitado. Porque después lo van a vender. Y con muchísima razón lo tienen que vender. Vale mucho la pena. Yo soy Edi Proctor Musical. Espero que esto te haya gustado. Si no sabes cómo tener el Liltube. Yo te voy a dejar el link aquí abajito. Para que le des click. Y te pueda llegar a tu correo. Acuérdate que solamente va a ser este fin de semana. Que es todo el Black Friday. Así que aprovechalo. Nos vemos próximamente en otro video. Bye bye.